Antes de dirigirse al 201 Poplar, hay algunas cosas en las que debe pensar. Primero, ¿qué ponerse? Por favor, asegúrese de vestirse apropiadamente para la corte. Use algo que usaría en el trabajo, en una entrevista o en la iglesia. No necesita vestirse elegante. Solo un simple conjunto de pantalones o jeans y una camisa sin muchos gráficos está bien. Asegúrese de que no haya malas palabras ni mensajes o imágenes inapropiados en su ropa. No use pantalones cortos ni faldas cortas. Si viene a la corte por un caso de homicidio, por favor no use camisetas o máscaras con imágenes recordando a la víctima. Esos no están permitidos en los juicios. Segundo, deberá preparar su bolsa y sus bolsillos para el control de seguridad que se encuentra dentro de 201 Poplar. Asegúrese de no tener lo siguiente en su bolsa o bolsillos o lo enviarán a guardar los artículos en su carro y podría hacerle que llegue tarde a la corte. Navaja o arma blanca, corta uñas, pinzas, spray de pimienta, encendedores, peines con punta, bolsas llenas de artículos. Hay algunos artículos que sí necesita llevar a la corte. Su citación o carta que le informa la división de la corte en la que debe aparecer, su identificación, dinero para el estacionamiento y para el almuerzo o refrigerios en caso de que esté en la corte todo el día. Hay un subway en 201 Poplar y hay muchas máquinas expendedoras. El nombre y el número de cualquier coordinador de víctimas testigos o fiscal que le haya llamado para venir a la corte. Por último, hablemos de estacionamiento. Ya mencionamos traer algo de dinero porque probablemente tendrás que pagar por el estacionamiento. No podemos validar su estacionamiento. Esta es una foto de 201 Poplar. Puede entrar al edificio por el lado de Poplar y por el de Washington y hay estacionamientos a ambos lados del edificio. Esta foto muestra los estacionamientos a ambos lados de 201 Poplar y las flechas apuntan a las entradas. También hay un estacionamiento en el lado de Washington. Al entrar por el lado de Washington, busque los tres postes de banderas. La entrada pública está justo detrás de estos postes con banderas. Al entrar por el lado de Poplar, busque esta puerta cerca de la esquina de Poplar y BB King. Trate de evitar estacionarse en un parque y metro porque no sabe cuánto tiempo estará en la corte y el tiempo en su parque y metro puede expirar. Hola, soy Andrés Mata. Yo soy el coordinador de víctimas hispanas aquí en la Fiscalía General del Condado de Shelby. En este video vamos a mostrarles y explicarles cómo funciona el sistema judicial, qué debe hacer, qué no debe hacer, qué debe traer y qué no debe traer a la corte. También vamos a enseñarles dónde parquear y cualquier otra información que usted necesite al momento de que usted sea citado para venir a la corte. Si a usted le preocupa encontrarse con el acusado, en su caso, por favor contácteme con anterioridad y podemos encontrarnos afuera del edificio y yo lo acompañaré a la corte. En la corte no tenemos servicios para cuidar niños y los jueces no permiten la presencia de niños en las salas. Entonces, por favor, deje a los niños en su casa. Si no tiene con quién dejar a sus niños y usted ha sido citado para venir a la corte, por favor avísenme con anterioridad para discutir el problema y alguna solución. Si usted fue citado a la corte y está entrando por el lado de Washington Avenue, va a entrar por esta puerta que está aquí arriba, bajar por estas escaleras y esperar abajo aquí en el sótano. Si usted es llamado a testificar en la corte de sesiones generales, va a entrar a la sala por esta puerta. Si viene acompañado por alguien y el resto de las personas que están presentes se van a sentar en esta área. Luego vamos a pasar por estas puertas. Donde usted se va a ubicar aquí enfrente en el podio. A un lado suyo va a estar el fiscal que lo representa y al otro lado suyo va a estar el abogado de la defensa. El juez se sienta arriba en esa silla y si usted necesita intérprete, el intérprete también estará presente aquí para ayudarlo. Si usted fue citado para testificar en la corte como víctima o testigo, lo más importante que debe recordar es que tiene que decir la verdad. Si el abogado le hace una pregunta que usted no entiende, por favor diga para que se le repita la pregunta de otra forma. También recuerde que si se le hace una pregunta que usted no sepa la respuesta, es totalmente normal decir no lo sé o no recuerdo. Seguramente también desea saber cuánto tiempo pasará usted aquí en la corte. Lamentablemente es muy difícil de saber porque eso depende de muchos factores. Depende de a qué hora lleguen los abogados de la defensa. Depende de a qué hora vengan los acusados, se presenten también. Y lamentablemente no podemos predecir. Entonces, por favor, cuando venga la corte, planifique su tiempo de estacionamiento. Normalmente las cortes se acaban a la hora del lunch, pero probablemente puede también pasar todo el día aquí en la corte. Cuando un coordinador de víctimas y testigos no lo localice, lo va a llevar a un cuarto de testigos como este o algo similar. Se va a reunir con el fiscal que lleva su caso. Él o ella se va a reunir con usted para hablar sobre las preguntas que le va a hacer en la corte. Si en algún momento usted tiene que dejar la corte, tiene que salir al baño a buscar comida o cualquier otra cosa, por favor avíseme a dónde va a estar para yo poder ubicarlo cuando se le necesite. Una vez que el juez encuentre causa probable en la audiencia preliminar, su caso pasará a la acción del gran jurado, donde será considerado para otorgarle cargos formales. Ese proceso tarda en la corte del condado de Shelby aproximadamente de cuatro a seis meses. Durante ese tiempo, el acusado no aparecerá en corte. Una vez que los cargos formales sean hechos, su caso llegará a una de las diez cortes criminales y cuando eso ocurra, yo me comunicaré con usted para informarle. El proceso judicial en el condado de Shelby toma bastante tiempo y a causa del COVID está tomando aún mucho más tiempo. Si su dirección cambia o su número de teléfono cambia, tiene que por favor dejarnos saber para así nosotros poder contactarlo cuando sea necesario. En este momento nos encontramos en una de las diez cortes criminales. Cuando usted sea citado a la corte, por favor vaya directamente a la corte en la que debe aparecer y dígale al alguacil que esté en la puerta que usted es víctima o testigo y ha sido citado el día de hoy. Ese alguacil lo pondrá en contacto con uno de los coordinadores de víctimas y testigos, los cuales lo acompañarán a un cuarto para que usted espere su turno para el momento de testificar. Cuando usted sea citado a testificar, usted va a entrar por la parte de atrás de la sala, va a pasar por entre estas dos puertas, luego va a caminar al centro de la sala, donde levantará su mano derecha y tomará juramento. Luego se sentará en la silla de los testigos y recuerde lo más importante que tiene que hacer es decir la verdad. Ahora voy a enseñarles la parte de adentro de esta sala de corte criminal. Aquí a mi derecha se va a sentar el testigo o la víctima a dar su testimonio. Por favor recuerde cuando se siente hablar duro para que se le escuche en toda la sala y lo más importante es que solo debe decir la verdad. De este lado tenemos a la persona que toma los récords de todas las conversaciones y todo lo que se declara en la corte. Del lado más arriba tenemos a la secretaria del juez y aquí está el banco donde se siente el juez. Detrás de mí tenemos la caja del jurado, es donde se sientan las 14 personas que lo conforman. Por este lado tenemos estas mesas donde se sientan los abogados y en la parte de atrás tenemos donde se sienta la audiencia. 2-0-1 está siendo lentamente remodelado piso por piso. Muchas de las cortes que usted va a ver se ven como las que justo vimos. Estamos en una de las cortes nuevas. Aquí se sienta la persona que toma los récords. Aquí se sienta el reportero de la corte. Aquí se sienta el juez. Y aquí se sienta el testigo. Aquí se sienta el jurado. Acá se sientan los abogados. Y allá se sienta la audiencia. Entendemos que no tenga usted deseos de venir a la corte a testificar. Pero por favor recuerde que yo voy a estar aquí para ayudarlos y guiarlos durante todo el proceso judicial. Si tienen alguna pregunta por favor contáctenme. Mi línea directa es 901-222-1432. Y estamos aquí a la orden y para ayudarlos en lo que se les ofrezca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!